Un placer saludarles. Bueno, ya lo saben ustedes, Ricardo Peláez llega a la dirección deportiva de Cruz Azul. El Yayo de la Torre ya estaba avanzando en temas, en probables fichajes. Ya se había puesto de acuerdo con Caixinha sobre qué jugadores iban a dejar Cruz Azul, sobre cuáles podrían llegar. Y ahora con Peláez, bueno, pues es prácticamente empezar de cero. Nuevo director deportivo, nuevo estadio, porque regresan al Estadio Azul. Y la única condición que sí le pusieron a Peláez es que no moviera al técnico. Que la familia Álvarez sigue confiando ciegamente en Pedro Caixinha para el proyecto. O sea que veremos qué pasa con Cruz Azul. A ver si llegan bombas y buenos fichajes para el próximo torneo. Aparentemente Peláez habría convencido a la familia Álvarez diciéndoles que muy pronto él es capaz de ser campeón de liga al equipo de Cruz Azul. A ver, lo que está pasando con Rayados del Monterrey y con Chivas, que le interesa a los dos. Ya lo adelantábamos desde ayer, Antonio Mohamed fuera de los Rayados del Monterrey. Ya ha sonado mucho en las últimas horas el tema de Rodolfo Pizarro, de que ya está filmado con Monterrey. Ojo, no se vayan a equivocar. Pizarro no está filmado con Monterrey todavía. Es una posibilidad, hay un preacuerdo. Las dos directivas han estado dialogando desde hace mucho tiempo sobre el tema de Rodolfo Pizarro, pero no es un tema que esté cerrado. Es más, todavía no da el visto bueno el propio futbolista. Chivas ya perdió a Lanís, que se fue al Getafe. Entonces, si Chivas pierde un central zurdo titular, necesita centrales para la próxima temporada. El asunto es que Néstor Arauco sale muy caro y si no pueden contratar a Néstor Arauco, las Chivas irían por César Montes, el defensa central de los Rayados del Monterrey. Entonces, en la operación con Pizarro entraría César Montes y eso provocaría a lo mejor o bajar el precio o que la operación fuera menos complicada de lo que se puede pensar. Mateus Uribe, uno de los mejores futbolistas del campeonato, puede estar viviendo sus últimos días con el Club América. Atención con esta noticia. Varios equipos de España se han fijado en las condiciones del colombiano y se lo podrían llevar. Y el tema de Nico Castillo, pues es un golpazo para los Pumas de la Universidad, todo lo que les pasó en tan poco tiempo. Humillados por el América, eliminados de la liguilla y Nico Castillo, que ya regresó a su país a tomar unos días de vacaciones, hace público que deja a los Pumas de la Universidad y que su futuro está en Europa, aunque, la universidad escucha ofertas, ¿eh? América podría poner dinero en la mesa, Tigres podría poner dinero en la mesa, Rayados podría poner dinero en la mesa. Solo les adelanto una cosa, ante los fracasos de Rayados y de Tigres, van a abrir la chequera en serio los 12, van con todo para contratar muy buenos futbolistas que estén en la Liga Mexicana y que no estén en la Liga Mexicana. Y en Chivas, el problema sigue siendo efectivo. El dinero en la mano. Porque saben ustedes que Jorge Vergara está metiendo una serie de demandas y de alguna manera le tienen encriptadas sus cuentas. Entonces, mientras no aparezca el dinero en Chivas, yo no sé cómo le van a hacer para contratar a los futbolistas que ha pedido Matías Almeida. Ojo, si Marco Fabián y Carlos Salcedo no se acomodan bien en Europa, pueden regresar al Guadalajara para el próximo torneo de cara al Mundial de Clubes. Y el sueño, el sueño que tiene Jorge Vergara, convencer a Javier El Chicharito Hernández de que vuelva a las Chivas y discute en los Emiratos Árabes el próximo Mundial de Clubes de la FIFA. Soy André Marín, fuerte abrazo, estamos en contacto. Gracias.